Este es el programa que los magos del mundo entero no quieren que usted vea. El mago enmascarado está de vuelta. Dejó de esconderse. Se atreverá a exponer los secretos mejor guardados del mundo. Usted entenderá cómo realiza sorprendentes apariciones, desafiantes escapes de la muerte, desconcertantes levitaciones, espectaculares desapariciones, increíbles juegos manuales e ilusiones imposibles. Ningún mago es tan famoso. Ningún truco es tan grande. Ningún secreto es tan sagrado. Los secretos de los magos serán revelados aquí en Los Grandes Secretos de la Magia Finalmente Revelados. Descifrando El Código de los Magos Grandes Secretos de la Magia Finalmente Revelados Hoy, dos sensuales modelos hacen una dramática aparición cuando los magos transforman sus fotografías en muñecas vivientes. Además, el mago enmascarado abre las cortinas y desenmascara los secretos para Atravesar un gigantesco muro de acero Ser cortado por la mitad por una mortal sierra eléctrica Convertir un Bentley en un Lamborghini Hacer que una lata de soda flote en el aire Desaparecer un simple montadientes Y un cuarteto de cuerdas completo Y hacer desaparecer una hermosa mujer justo en frente de sus ojos Todo esto y mucho más En Grandes Secretos de la Magia Finalmente Revelados Para comenzar, el mago enfrentará los afilados dientes casi como cuchillos de una sierra industrial Y como pueden comprobar, la sierra es real Y los dientes increíblemente afilados Oh, creo que eso dejará cicatriz El mago pone la sierra en movimiento Y la hace subir a la parte alta de la torre Bueno, recuerden el refrán Todo lo que sube, tiene que bajar Así que por seguridad, la cuchilla se detiene antes que la modelo camine debajo de esta Las asistentes han puesto un ataúd con ruedas justo bajo la sierra Esperemos que no se convierta en la tumba del mago La tapa es levantada y él entra a la caja Tomando un momento para ponerse cómodo En una situación tan incómoda Este es probablemente un buen momento para recordarles que no intenten hacer esto en casa El mago puede revelar secretos, pero es un profesional entrenado Cuando baja en la parte frontal de la caja Podemos ver que está fuertemente atado por una banda de acero y unas esposas No podrá ir a ninguna Desde el momento en que la sierra comience a descender Nuestro mago solo tendrá 30 segundos para escapar Primero tendrá que quitarse a las esposas No debería ser tan difícil Solo quedan 20 segundos Esto no se ve bien Las asistentes tienen órdenes estrictas de no detener la sierra Pero obedecerán La sierra está solo a centímetros ¿Podrá escapar a tiempo? No Creo que no Bueno, este es el primero Aún tenemos una hora de trucos por revelar Lástima que no haya dejado ese truco para el gran final Pudo haber matado dos pájaros de un solo tiro O con una sierra gigante Parece que ha llegado el fin del enmascarado Pero creo que debemos ver alguna evidencia de que en efecto fue cortado por la mitad El momento exacto en que las chicas separan las mitades Hasta nunca, mago Fue un placer conocerte El peligro de esta ilusión es tan real Completado por una real y muy afilada sierra industrial ¿Y qué hay de las esposas? Bueno, también son de verdad Como pueden ver, no hay forma de escapar de esta trampa mortal Al menos no en 30 segundos Y ese es en realidad el mago atado a la mesa Entonces, ¿fue el mago cortado por la mitad por los afilados dientes de la gigantesca sierra? No Él aún tiene secretos por revelar Comenzando por este El primer secreto, por supuesto, está en la caja que las chicas trajeron al escenario Cuando lo vemos a él entrando en la caja y supuestamente acostándose Él está metiendo sus piernas en un compartimiento secreto Las patas de la mesa son huecas y lo suficientemente grandes para que quepa una persona O al menos media Como pueden ver, desde atrás hay mucho espacio para meter las piernas dentro del compartimiento Con la ayuda de unos travesaños como los pasos de una escalera La parte superior de su cuerpo permanece visible en la mesa Pero, ¿qué pasa con la otra parte? Vimos todo el cuerpo sobre la mesa Las piernas parecían de verdad El secreto está en que un doble ha entrado en la caja antes de que comenzara la ilusión Sus piernas están sobre la mesa, pero el resto de su cuerpo cuelga cabeza abajo en otro compartimiento Las piernas del doble son las que fueron aseguradas previamente El mago está en la parte superior y el doble en la inferior Y la banda de acero cubre el espacio Con el doble en su lugar antes de comenzar el truco, los espectadores no saben que están a punto de ser engañados Pero, ¿cómo pueden dos hombres recrear la ilusión de un solo cuerpo de forma tan convincente? Cuando las bandas de acero están levantadas, pueden ver el espacio entre ellos Cuando las bandas están en su lugar, cubren el espacio Los espectadores no saben que no están viendo al mago Pero hay una sierra industrial verdadera Y es la camisa del mago la que está siendo cortada de su cuerpo El peligro es cierto Así que para asegurar el bienestar del mago Hay un espacio entre las dos mitades de la mesa Asegurando espacio para la sierra mientras descienda Una partición de madera evita que los hombres salgan heridos Pero cuando los dos lados de la mesa son separados Parece que el mago fue cortado por la mitad Ahora ya saben cómo se hace A continuación, un simple truco con un ordinario mondadientes de madera Que los convertirá en el alma de la fiesta El mago enseña el mondadientes para demostrar que no ha sido alterado Lo sostiene a la vista y luego hace unos movimientos mágicos con sus manos Uff, el mondadientes no está, desapareció No hay pista de él como si fuese a Cerril Pero ¿a dónde fue? ¿Cómo hizo el mago para desaparecer el mondadientes? El secreto es simple y muy engañoso Todo se reduce a este pedazo de cinta adhesiva La cinta y el mondadientes es todo lo que necesitas para hacerlo y asombrar a tus amigos El mago coloca el mondadientes en el pedazo de cinta y suavemente enrolla la punta Pero no del todo La cinta se queda pegada a la parte trasera del pulgar Sin el guante iría justo sobre la uña Noten que el mondadientes apunta hacia atrás cuando el pulgar es extendido Esa es la clave del truco El mago remueve el mondadientes con cuidado, dejando la cinta en su dedo El doblez hecho a la cinta forma un bolsillo pegajoso para el mondadientes Para hacerlo desaparecer, todo lo que debe hacer él es abrir sus manos Y el mondadientes está escondido de la vista Pegado a la parte trasera de su pulgar Aquí vemos cómo el mago coloca el mondadientes en el bolsillo hecho con la cinta Esta acción es ocultada por los dedos de su mano derecha Ahora abrirá lentamente su mano para que puedan ver el movimiento del mondadientes Ahí está Pegado a la parte trasera del pulgar Desde el frente no puedes ver nada Desapareceron mondadientes Un truco que puedes hacer cuando quieras Ahora el mago recreará uno de los trucos más conocidos Todo lo que se necesita para engañar a los espectadores es una cuerda La cual se ve resistente y sin alteraciones Y unas tijeras Ellas aparecerán en cualquier momento Se dobla la cuerda para encontrar el centro exacto Luego, doblada, la sostiene en su mano Ahí es donde entran las tijeras Como dijimos, son parte del truco Usando las tijeras, el mago corta a través del centro de la cuerda O al menos eso parece Y aquí no hay truco de cámaras Este fue un corte hecho al pedazo de la cuerda Retuerce los extremos Los toca y mágicamente la cuerda está unida de nuevo El tramposo enmascarado lo ha hecho de nuevo Pero, ¿cómo cortó la cuerda el mago en frente de nosotros? Y luego, ¿cómo las unió de nuevo en una sola pieza? La respuesta es fácil En realidad nunca cortó la cuerda Aquí está el secreto Oculta en la mano del mago al comienzo del truco Está un pequeño pedazo de la misma cuerda doblada por la mitad Esta es la cuerda que se corta con las tijeras El mago cuida que los espectadores no vean el pedazo de cuerda Cuando él coloca la cuerda larga en su mano Levanta el pequeño pedazo de cuerda por encima de sus dedos Desde este ángulo pueden ver cómo realiza el truco La cuerda larga es sostenida por su pulgar Mientras que el otro pedazo de cuerda es visible por encima de su mano Toma las tijeras y corta el pequeño pedazo de cuerda Cuando separa los pedazos parece que la cuerda larga ha sido cortada en dos Muy ingenioso a mi parecer Lo único que falta por hacer es retorcer los pedazos de cuerda Y alejarlos de la vista al ponerlos de nuevo en el puño Él los oculta cuidadosamente mientras ala la cuerda Y nadie mira lo que hay dentro de su puño cerrado Así es como crea la ilusión de unir la cuerda Mágicamente Y ahora el mago realizará otra clásica ilusión Una de las más famosas en el mundo de la magia Nos enseña una ornamentada silla que está encima de una plataforma Camina alrededor de la silla para asegurarse que la observemos bien Luego el mago llama a una de sus hermosas asistentes para que podamos observarla detalladamente Este hombre es afortunado Como todo un caballero la ayuda a subir a la plataforma en donde ella tomará su lugar en la silla Al igual que una reina sentada en su trono Otras dos asistentes llegan con una sábana grande Creo que hemos visto suficientemente al mago para saber que algo mágico sucede cuando pone a sus chicas bajo esas sábanas Las asistentes levantan la sábana durante un momento Ahí está la chica, aún en la silla Él no puede resistir el verla por última vez Y no lo culpo La sábana vuelve a subir Y las asistentes cubren a la chica Y ahí está, aún en la silla Ahora un pase mágico, algo que luce Y ella desaparece Desaparece en un instante Dejando atrás a su solitario enmascarado y a su elegante silla Quizá debería sentarse y repensar su truco ¿Cómo hizo el mago enmascarado para hacer desaparecer esta adorable chica? No se preocupen, ella no fue muy lejos Aquí está el secreto Como siempre, los momentos mágicos ocurren bajo las sábanas Un montón de cosas pasan al mismo tiempo Primero, hay una salida secreta debajo de la silla Cuando la sábana es levantada por primera vez, la chica de la silla libera el asiento Permitiéndole deslizar sus piernas por una puerta secreta escondida en la plataforma Desde arriba podemos ver cómo ella libera el asiento y entra en el compartimiento Cuando las asistentes bajan la sábana, pareciera que la chica sigue aún sentada en la silla La próxima vez que levanten la sábana, tapará la silla completamente Pero esa no es la chica ¿Notan la sección negra en la mitad de la silla? Aquí está el siguiente secreto Un pedazo de cabeza negro Cuando está en su lugar, toma el lugar de la cabeza de la chica Mientras las asistentes elevan la sábana El mago pone en posición la cabeza falsa Mientras que la chica se desliza de la plataforma y desaparece de la vista Ahora observemos desde arriba La cabeza falsa queda en su lugar y es cubierta por la sábana Para los espectadores pareciera que la chica está aún sentada en la silla Parece desaparecer, pero ¿a dónde fue? La escalera parece muy delgada para que la chica quepa en su interior Pero con una inspección más detallada Podemos ver que en realidad es más espaciosa de lo que se ve La chica desaparece dentro de la plataforma Y desde atrás podemos ver que la escalera es hueca Dándole espacio de sobra a la chica para esconderse Con las piernas en un lado, la chica es capaz de arquear su espalda Y esconder el resto del cuerpo Ella estira su brazo y lleva el asiento hasta su posición inicial Ahora nuestra asistente está completamente oculta dentro de la plataforma Cuando el mago retira la sábana El movimiento hace que la cabeza falsa se devuelva al lugar Detrás de la parte negra del centro de la silla Donde estaba al comienzo La chica ha desaparecido Dejándole al mago tiempo de sobra para pensar en lo que hizo Ahora el mago intentará un poco de magia sencilla Usando un vaso de vidrio, una moneda y un pedazo de caucho pequeño La moneda es colocada encima del pedazo de caucho Y el mago estira los costados por encima del vaso Ahora señala la moneda Lo cual en otras palabras quiere decir que la miren detenidamente Con un toque mágico Comienza a frotar la moneda con su dedo Hasta que Desaparece ¿Pero a dónde fue? Levanta el pedazo de caucho Y ahí está En el fondo del vaso Una moneda mágica que puede penetrar un pedazo de caucho sólido Pero ¿cómo pudo el mago enmascarado hacer que la moneda penetrara el pedazo de caucho? Parece imposible, pero aquí hay un secreto El pedazo de caucho es un polímero especial de alta tensión Como el que utilizan los dentistas Y está hecho para poder ser estirado sin que se rompa Puede ser estirado fuertemente alrededor de la moneda Que se vuelve transparente Y da la ilusión de que la moneda está encima del caucho De hecho, la moneda está en el lado contrario del caucho Ese lado que tiene la moneda Es el que da contra el vaso Cuando el mago estira el caucho alrededor del vaso La moneda pareciera estar encima del caucho De hecho, simplemente está del otro lado Él golpea la moneda con su dedo Y como pueden ver Esta acción libera la moneda del pedazo de caucho Y la deja caer en el vaso Un truco sencillo cuando sabes el secreto Sabemos que los magos más famosos del mundo Han usado este truco para impresionar a supermodelos